Un saludo muy especial para todos los risaraldenses, queremos invitarlos a participar de la convocatoria de novela que tenemos abierta, es el primer concurso de novela del departamento de Risaralda, Bernardo Arias Trujillo, queremos que participen, ampliamos nuestros plazos de inscripción hasta el 25 de junio debido a los bloqueos, los cierres, queremos que todos los risaraldenses puedan venir a entregar a la dirección de cultura aquí en el Palacio Nacional en el piso número 6 su obra, recuerden hacerlo bajo seudónimo, lo estaremos recibiendo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pueden encontrar las bases del concurso en la página de la Gobernación de Risaralda, allí van a encontrar el manual y el formato de inscripción que es muy importante, cualquier duda, cualquier inquietud pueden acercarse a la dirección o llamar a las líneas telefónicas y nosotros despejaremos cualquier duda, y es muy importante que participen, por eso decidimos ampliar la convocatoria hasta el 25 de junio, bienvenidos a participar.